Los turnos son limitados, entonces los turnos se terminan muy pronto. La realidad es que ANSES a nivel nacional está trabajando con el 40% de personal y eso requiere que la oferta para que la gente venga es menos. Desde el inicio de la pandemia lo que hizo ANSES fue establecer el sistema de atención virtual que es un sistema que está funcionando, que funciona muy bien y que se está empezando a afianzar acá en San Carlos de Bailoche. Estamos teniendo más trámites de atención virtual, lo cual es buenísimo para que la gente evacúe todas sus dudas, sus consultas, sus trámites, los haga a través de atención virtual. Y por otro lado, a partir de que se empezaron a abrir las oficinas, se empezó a abrir las oficinas en todo el país y acá también en Bailoche, de manera paulatina. Empezamos con muy pocos turnos al principio, los fuimos agrandando y ahora estamos empezando a agrandar un poco más la oferta de turnos. Con la limitante justamente de que los turnos son limitados por la reducción de personal que está en condición de atender al público y los turnos se terminan rápido. No podemos, en realidad, no se podría abrir más la oficina, no podemos poner más personal, no podemos llenar la UDAI de San Carlos de Bailoche como habitualmente estaba, donde entraban 300, 400 personas por día, porque esto sería un foco infeccioso muy grande y no podemos hacer eso. Por más que quisiéramos, no podemos hacer eso porque la verdad que sería algo muy preocupante para todos y seríamos un foco infeccioso. Estamos atendiendo con esta limitación. Somos uno de los pocos organismos nacionales que está atendiendo la atención al público y, bueno, es el mecanismo que estamos teniendo ahora para poder atender a la gente. Acá en la UDAI presencialmente estamos divididos en dos equipos de trabajo justamente para cuidar a los trabajadores en caso de que haya algún caso confirmado de coronavirus, para que haya algún reemplazo. Estamos trabajando en dos equipos de trabajo con turnos semanales y aquellas personas que no están trabajando presencialmente están trabajando en sus casas haciendo lo que es la atención virtual, como bien les contaba. Bueno, ahora y actualmente trabajando ocho operadores que están atendiendo al público y así eso se va turnando con turnos de ocho personas, más la gente que trabaja en la administración, en la mesa de liquidación de jubilaciones, que eso en este contexto de pandemia es bueno decirlo, que todos los trámites de la mesa de liquidaciones, es decir, aquellos trámites que se tenían que liquidar los juicios o se tenían que liquidar las jubilaciones, ya están al día, así que se está trabajando de esa manera.